Vale, a ver si se ha podido Fuerza 4, fuerza 4 Vale, a ver si ahora no pasa nada raro y ahora funciona ¿Qué hará por ahí está? ¿Qué pasa si la línea ahí? este es defensa, te buscaron lineas, que son los escuderos, que son estos, que tienen agilidad 2 que tristeza, armadura 7 le sigue la pinza, armadura 8 armadura 7 en línea armadura 8 pero esto va a ser dificilísimo a ver que lío a ver, la colocación es lo importante porque además, esto sí que tiene un bloqueo tiene a atrapar, que es cuando es un pase y tiene una agalla vale, pues a ver, veaos Tom Baker aquí voy a buscar los líneas primero, un Rosarper defensa, defensa, defensa hay que detectar, defensa es ahí a ver, blitzer y blitzer entonces aquí me queda el defensa, lo voy a poner aquí sería mejor poner los defensas ahí adelante por lo que se me sale lo de placar, lo tumbo acá abajo seguramente sería más interesante, pero ahora sí lo voy a dejar, que sea lo que Dios quiera si, dicen que me ha cambiado el botón muy lejos a ver si lo han puesto aquí abajo estamos en la misma vamos para allá la patadita venga, vamos a omitir vale, vamos a empezar con las hostias ahí está, gallas ahí quédate aquí ha empezado bien omitir, da igual da igual, soy Bretonnia quédate desde sitio así me gusta así me gusta muévete para acá quédate en el sitio uff, pero mal quédate en el sitio vea, era un caballo está, madre mía qué gracia vamos al médico, no, no creo que no, vamos al médico tengo librato y tengo barländer, no ahí está vale, vamos a ver tenemos que cogerla y venir hasta aquí venga, bien, bien, bien esto sería bien este puede hacer blitz vale, y este puede apoyar ahí vale, a ver con quién voy a hacer el placaje ahora tú, muévete aquí este es Chris for you, me voy a tener defensa pues nada, entonces le voy a pegar a este 4 oh, qué buena para allá quédate en el sitio y con este voy a tapar hueco voy a ponerte por aquí y a ti por aquí y así tapo hueco pues, nunca me va a rodear pero bueno pude hacer un placaje y un blitz así que bien este primer turn no se ve bien de hostias lo bueno es que esto con la gaya como tirando el de 6 lo mejora lo que pasa es que se mueve un poquito a ver se me ha caído se mueve 7 se habían de mover 8 o 15 ahí va el blitz a la mierda hay Julia Ross que nada me ataca el corazón que no tenemos un médico Julia Ross que no tenemos un médico no tonté no tonté tengo que sobrevivir como pueda este partido aquí no quiero ganar quiero ganar pero no, hace falta ganar tenéis que sobrevivir y ganar puntos de experiencia que tienen que moverse ellos que tienen que rodear y que voy a ir rastrando las supapas tranquilamente que si nos buscan que nos encuentren ahí se lo echa para atrás ahí muy listo muy listo muy listo muy listo ahora lo ves levántate pues levántate ahí está esa buena vete para allá quédate en el sitio toma guantazo esto no se ve con quien están peleando vamos a ir con el blitz da igual no, necesito a Gaya no, necesito a Gaya soy poderoso y a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me voy a colar aquí quédate de sitio tú vete ahí es un dado y no tiene esplacar es un dado y no tiene esplacar esto tiene esplacar uff, uff, uff que no me da cuenta que tenía que esquivar hostias, que suerte hostias, que suerte ay, no me da cuenta bien hablado venga para acá y te quedas en el sitio que buen guantazo que buen guantazo que interesa más este o este este madre mía, madre mía este que me salgo síguelo, síguelo sí aquí aunque se meta para acá este aunque se meta para acá y ta 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 y lo ha liado vale, vale lo tenía que haber dejado 4, 9, 6 así que me lleva 1, 2 1, 2 3 4 tiene un más 1 con cuernos para hacer blitz a ver que hace eh, se da cuenta del agujero que le he dejado mmm, que fallo que fallo que fallo que fallo nada eh que puje venga ya se ha cerrado el paso por ahí ya se ha cerrado el paso lleno uff vamos, que for you más resiste uy nada nada voy a poner que se vean ajustes todas las cinemáticas voy a ver a ver si se ve bien uff si va por mi blitz me jode la vida no quiero que me peguen los blitz no quiero heridos no quiero heridos somos pacíficos vale blitz te dejo boca arriba boca arriba bien, bien cállate aquí va a mí pero eso no me preocupa eso no me preocupa vale este lo puedo mover aquí ok tú levántate perfecto tú vente ahí y además esto no se puede limpiar a este si este lo levanto este puede pegar aquí y me voy abriendo camino no actuará ahí está bien a ver que vamos a empezar a jugar a ver que vamos a empezar a jugar que das este no tiene agallas no vale pero este me da igual ahora voy a quitar este de en medio ahí te quedas muy bien este puede hacer un blitz si este hace blitz lo hago aquí y luego en este pega este si vale haz blitz bien ok si señor cojo este pero puedo usar lucha ahí está luchar así no pierdo el turno este pega aquí para acá quédate en el sitio vamos ahí vuelvo y ya está ahí esto mueve un poco ¿no? mueve un montón este correría hasta aquí se me acaba el tiempo te voy a dejar por aquí se me acaba el tiempo ahora está aquí vamos corre corre y finalizamos turno un dos tres cuatro cinco llegas en el sprint este va bien vale va a fallar va a fallar va a fallar va a fallar no la ha sacado no pasa nada que viene ahí Oliver no bien se ha quedado por el sitio va a fallar a ver vale a ver tiene que empujar bien bien ahí está empujoncito sus cabras que tienen tres 4-3 de agilidad es que es una pasada 4-3 de armadura se la va a jugar se la va a jugar debería fallar se la va a jugar por el reintento debería fallar la ha sacado va a necesitar un pase ¿verdad? uh vamos pillela sí señor ahí está que bien que bien que bien que bien que bien que la ha cogido eso está hecho la catapulta infernal y la ha pillado vamos a ver como FEM ahora te vas a recibir palos pero levántate no me queda otra tú aquí pierdas cuando es a favor levántate bien un momento para acá quédate en el sitio toma igualdazo aquí pegas con uno y aquí pegas con uno y aquí pegas con menos dos quédate en el sitio qué buena hay qué buena hay todo otro guantazo a la vuelta aquí y tú quédate en el sitio este es el liser quédate en el sitio que ya está ahí que ya está aquí tú de por aquí no quiero gastar todavía hay un reintento que estaba la mitad de primer tiempo un reintento un reintento un reintento un reintento o la parque no bueno está cao no pasa nada obviti no pasa nada mientras que no sean bajas mientras que no sean bajas qué miedo bien resistimos no pasa nada la bola va a ser mía dos cuernos no ya son derrick no vomiti vamos a ser muerto ya cago la puta que injusticia uno muerto ya nada más empezar nada más que es un defensor no sé lo que costaba pero era caro pues empezamos bien con un muerto ahí nada más empezar ya son derrick en la defensa o ya no si es que son son muy caros y tienen muy poca armadura oiga, otros un poco boca abajo y aturdido, el aso da igual vale, ahora veamos como hacemos las cosas a ver como hacemos las cosas primero nos levantamos como siempre bueno, empezamos bien ahí te movemos y te quedas y te quedas en el sitio mira, matalo coño tenemos que vengar al otro este no se me voy a ver ya quédate ahí está bien, por acá abajo este es a uno y este es a uno perfecto para acá y te quedas y ahora tú que eres defensor vamos a hacer blitz contra esta un dado para acá te quedas en el sitio mato 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 la suerte la suerte otra vez que te voy a dar un menos él tiene uno y no le he hecho casi daño él tiene un montón de pie necesito con alguno correr por aquí para hacer algún pase vamos a ver si a ver si puedo hacerlo a ver si comete un error se cae y aplaudimos todos ahí la gracia del señor sale como lleva venga ahí voy a correr con un tío para el otro campo y intentar un pase milagroso joder falla alguna tirada uuuh toma vaya cao me vamos a tomar oye si no tengo médico que pata jeje porque me pido hacer le va el blitz son dos dados le vuelve a salir bien putos cuernos que he chetado el caso está muy cheta la verdad de skills básicas está muy cheta lo voy a intentar de verdad no, no, solo lo he intentado que lo ha cogido en serio selecciona uno este es el niño que llega no, es que si le sale ya el pase ojito 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 que aquí podemos tener el milagro ojito ojito que aquí podemos tener el milagro levántate levántate empujar, 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 empujar o eso también vale a este aquí y aquí y si le va y si le va a ver no falles no falles ahora no falles ahora no falles ahora eh a este bien pase julia roda que le cojo a oliver si señor ahí está asegurando venga 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 van a ser palos por todos lados pero jodete cabrón luchar y finalizo turno uuuh que no puede marcar con un muerto y dos caos vaya mía que emoción como voy a recibir palos que gusta hacer estos turnos venga toma guantazo ahí otro caos bueno bueno cuánto más cuatro menos joder vaya cállate toma ahí jo 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 y un cabajo uuuh y un cabajo que turno estoy es mi turno 7 es mi turno 7 así que no vamos a mover la cámara vaya no es un lugar inteligente para terminar tu turno en la fruta de la piche si el jugador se pide al caos bueno la última vez que sucedió se llevó tres días para romper el cuerpo de la otra vez muévete hacia acá quédate aquí así le matamos a uno de estos síguelo omitir que elija y quédate en el sitio y no tengo nada más que hacer por finalizar turno finalizar turno para el siguiente marcar ahora se va a tener un turno de pegarme, sacar la bola y pegarme más ahí puede la bola hermosa que va a destrozar el equipo la ha roto, doble calavera y al suelo a ver si dije si está muerto y cao a ver qué me está diciendo joder, es que ya no me da miedo no quiero a ver si 13k vamos a correr hasta aquí hasta marcar y ahí pasamos por la línea y se me agarró librato marca el primero o la bola celebra venga por favor salir, salir del caos salir del caos necesito jugadores bien, dos bien vamos a hablar salió uno a ver a ver vamos voy a ser tal y ahora va a ser la colocación llamada de cagado como voy a pegar y no puedo hacer nada para evitarlo vamos a colocar a todo el equipo lo más atrás posible para que de ninguna forma posible pueda pegar nada más que a mis tres líneas a Bruce Harper a Paul Diamond y al pobre Alan Parker hasta lo vemos aquí y aquí lo dejamos y ahora vamos a recibir patadas no sé que salga una piedra o que haga un vetorito o saque dos calaveras algo que me salve de recibir palos es difícil jugar con Bretonio la verdad no Rishback por el amor de Dios a ver si cae la pelota no sé pues sí es que le da igual lo que pase conmigo he conseguido tres puntos del Tardam y uno del pase que hay que estar pensando Burylback pobrecillo Jason Ray Derrick ha muerto que no puede hacer la catapulta y frenar otra vez el rival está colocando pasa turno lo que está pensando mejor si ya la ha sido a ver el tiempo sigue pasando lo que está haciendo hace esperar aquí dos minutos de verdad bueno pues vamos a ver este estadio ¿quién es? es el mío sí ahí está Alan Parker haciendo una de sus palomitas no está malo como siempre le metía en gol pues no está malo ahí queda cinco segundos no sé por qué lo voy a validar vamos para allá patada ahí va tiro del águila una piedra bien 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 le pego a uno de ellos toma pedrazo cabrón ahí está uno menos lástima que no lo he matado no le he roto las piernas o algo así qué lástima no hay pedrazos ahí va el cabrón aquí me queda el banquillo aquí mira James está aquí con su hermana ahí no te mueras yo creo que se ha salido se ha caído algo ah no ahí está venga bien 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 venga doble calavera doble calavera la espejilla salió una ya es muy difícil que salga otra bien bien ahí empujoncito vamos ahí a la parque no luz alpes que la has parado con la cara al puño venga no pasa nada me hace el blitz no bien bien no me ha hecho nada bien 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 héroes héroes es lo que son no me va a pisar de verdad ahora me se ha hasta engañado Freddy Freddy qué fuerte que me va a pisar qué fuerte árbitro árbitro eso es roja eso es roja bueno hemos olvidado el primer tiempo tenemos un muerto el noqueado se nos recupera bien su noqueado no igual le coincide 10 contra 10 y a ver cómo lo hacemos ahora defensa defensa a ver qué tiene que pensar voy a hacer mi colocación estándar ponte ahí ok ponte ahí ok julia ross es que no quiero que aquí voy a dejarlo que dan a puntos de experiencia por si se centra en ellos que les sea más difícil y ahora voy a colocar esta aquí y esta aquí y como no puede tirar bichos por detrás pues así lo pide tratar de poner aquí y ahora a recibir palos alegremente a recibir palos alegremente y grita gol 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 a ver pasa tranquilo y no llega al turno 15 y ir 1-0 así ya más seguro el empate aunque vamos que si es que es un milagro que yo resista esto 3-5 3-5-10 otra 3-5-3-5 10 otra vez estamos en igualdad de condiciones coño y él no tiene block pero tiene bichos de fuerza 4 no 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 me cago en Dios por estar haciendo el tonto por estar haciendo el tonto pues ahora sí que le ha cagado eso me pasa pero está haciendo el gilipollas y bichando el rato estuviese quieto ahora sí que le hemos cagado ya tiene la bola que tonto soy que tonto soy coño bueno por ahora estamos ahí bueno ahora estamos aguantando como se puede venga boca arriba siempre boca arriba así venga Paul no tienes que estar boca arriba necesito a todos para defender vale pues iba a hacer eso mejor lleva los defensas para adelante a lo plice lo voy a dejar por aquí a ver si puede llegar hasta ahí vale levántate ahí tampoco llega vale y que sea el que se estampe y que sea el que se estampe y luego pues ya decidimos cada turno que pase mejor para mí el empate está bien la victoria está mejor que se puede saltar esa mola así y dar un mortal en el aire bien boca arriba bien a la parque que bien ya tiene uno clavado miren que se vaya separando ahí sus muñecos así que lo vaya buscando hace el blitz para la suerte uff toble que es uff boca abajo no boca abajo no boca abajo me jode la vida vale pero no puedo hacerme mal blitz para lo que sigan cerrando así no me preocupa ahí haciendo la cajita ahí haciendo la cajita esto así no me preocupa porque lo está haciendo se están cerrando el suelo y yo ahora con placajes y demás puedo sacarlo de ahí espantate se lleva una por ellas si fallo me caigo entonces ponte de aquí ponte de aquí de aquí llegas al líder ¿verdad? bien solo es una tirada mira dos o más dos o más vamos bien si señor si señor si señor si señor quisiéndolo oh mi tier no no quiero cogerla eso es si si perfecto ahora tú vienes aquí tú vienes aquí voy a pegar aquí y te puedo mover para allá voy a pegar una fantasmada a ver si si sale no ha salido voy a gastar que pasa tengo uno gratis a menos que salga esto nada joder que he sacado doble uno pues ahora me he vuelto a complicar la vida me he vuelto a complicar la vida ¿qué hago la puta? ahora solo me hago yo ah porque querrá poner aquí uno ya tirármelo fuera del campo claro buena idea ahí está es buena idea buena idea la ni me lo he lesionado me cago en dios a ver qué le ha pasado a ver si el efecto vale bueno sabíamos que el partido va a ser duro pero joder si no fallara un placaje de estos así mal me está dejando sin equipo otro que le sale no le salga dos placard o algo o dos dos algo que no le ayude venga para arriba venga eso por ejemplo ala como ¡Suscríbete! Levantate Tú, últimamente, es porque contigo a lo mejor tendré que hacer las pantalmadas Tú Este no es mía Claro Levantate ¡Y a ver, y tú! No, no quiere hacer tiradas. A un dado, empujón. Bien. Bien ahí. Bien ahí. Síguelo y a ver qué pasa. A este, a este. Sí, sí. Milagro. Uh. Esta es Blue Bull. Esta es Blue Bull. No, no, no. Ay, a ver, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer y se va a caer. ¡Me ha caído, milagro! Y quédate. Toma ahí, mátalo, mátalo, mátalo. A la mata. Voy a aguantar todo lo que pueda. Y vamos a intentar ganar este partido. Ah, pero tiene un tío que me llega. Ahí está el peligro. Tiene que caer... No, pero no, ya podía jugar a caerme. Ah, él ha caído. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Ahí, es que tiene que salirle mal a alguna. Es que a alguno le tiene que salirle mal, pero... No te mueras, no te mueras, no te mueras. ¡Bien! No hace nada. ¡Corre! Ahí se va a quedar. No penséis que... Que lo voy a mover mucho más. Vamos a levantarse. ¿Este qué es? Ya, carijo mío, pero si le doy al botón y no me deja declararlo al principio... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ahí, boca abajo ahí Otra vez, cabrón A ver, Choji, si te gusta BloodBull, sí que te lo recomiendo A mí me parece un juego muy divertido Si no te gusta BloodBull o no tal, pues es más difícil ¿Es un juego que lo quieres o no? Bien, 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 hay calavera, hijo de ti Otra mierda No, pues ese ya lo voy a levantar ¿No te mueras? Venga, caos, está bien No muráis ninguno más que se me ha muerto de alguno, por favor No muráis ninguno más Estamos en el turro 13 Y tengo que resistir hasta el 18 sin que se muera nadie Venga, viene la suela ahí los dos No, 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 no hacen nada ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Cabrón, Dios! ¡No me la líes! ¡Ahí, ahí! Paseándome por la liria A ver Ahí está, Gaias Ahí está, Gaias Paseándome por acá Quédate en el sitio Quédate en el sitio Levantate A ver, hombre, a ver Las razas Toma aguantando, cabrón Si ¿Cómo decirlo? A mí las que hay, que son 8 más 2 Me parece bien Porque yo tengo todos Y no he llegado a jugar con tantas razas O sea, hay muchas razas de la Chaos Edition Que no llegan a jugar con ellas Entonces, por ejemplo, me gustan los humanos Me gustan los escables, está bien Me gustan los javelins Que los javelins no están ¡Oh, una mega explosión ahí! ¡Bimba, para acá! ¡Oh, voy a darse del sitio! Entonces, a ver El juego para jugar y demás Y con este tienes Ya si no está la raza que te gusta O cosas así, pues Hombre Ya es más difícil Están grabando los jugadores Y no me mola Deja de levantar el muñecos, coño Que te lo sé tumbar Para que estén tumbando la siesta Hostias Pasan ya los turnos ahí Hasta que yo gane Vamos por su turno Catorce, empezaba él Ya ve que eran tres turnos De recibir palos Un muerto, un herido Y un caos Vamos, dos calaveras Ay, como sufro Que hayas que ver caer un muñeco Me va a pisar, de verdad Hay que ser cabrón Y guarro Y asqueros Y llorón Venga, árbitro Roja Roja No puede usar, puede usar Pero es un héroe Levantate De verdad Venga Hay que se vaya de aquí Fuera Ah, tú Cuídate Se me ha olvidado de darle aquí Dos dados en contra Dos dados en contra Dos dados en contra Seguimos corriendo a la banda Lo voy a dejar ahí No voy a hacer más el tonto Porque es que aún voy a darle sin querer A una por ella Me voy a caer Y Oliverato lo voy a sacar de aquí Finalizar turno Lo voy a sacar Porque no creo que voy a matar A los blitzers Que son súper caros Hombre, corchete Es un juego de tablero No es No es un Madden O sea, es por turnos Tiene que empezar las jugadas O sea, cada partido Puede durar una hora Más o menos Corchete Para que te hagas una idea Yo por ejemplo Voy a jugar este Lo voy a acabar Y luego a la tarde Pegaré la viciada gorda Pero ahora está probando El stream Y es a ver que tal iba Luego que pegaré la viciada Buena, ya jugaré más Quería probarlo bretoniano Sobre todo Que este ejército no estaba Cuando yo jugaba a Blue Bull En mis tiempos No existía Está buena Es un juego que Cuando te diviertes Se te pasa el tiempo Ay, jódete Jódete Al suelo Come mierda No hacer nada No, no, no No hacer nada No hacer nada A ver si no lesionamos algo No, no vaya Hostia A tomar por culo tu turno Me quedan dos turnos Ahora, ¿puedo liarla o no? No pasa nada No pasa nada Solo que ya no voy a valkar Ya la ha cagado Ya la ha cagado Bueno, si no la cojo A tres horas del suelo ¿Cómo ha podido fallar Un tío a atrapar Que tiene para atraparla Con la mano? ¿Cómo has podido fallar, hijo mío? ¿Cómo has podido fallar? A ver, pues la amor de Dios No, y me pisas ¿De verdad? Venga, arbitros Púlsalo ya Púlsalo ya Hostias Que encima me pisa Que no te da ni puntos De experiencia, gañan Ay, bueno Y lesionado En serio Bueno Bueno Si defecto No hay un plazo Bueno Thanks Hay que ser gañan Hay que ser estúpido Y llorón Porque eso lo hace Ser una liga normal Pues todavía Pero lo has dejado Aquí en internet Me Cagada puta Oliverato Como no la cojas Del suelo Ay, como no la cojas Del suelo La que me han liado Oliver Era el 2-0 Easy Ala, jódete Y tú de tener Infierno Ahí está Toma Que te jodan Bueno Bueno Pues aquí me la juego Por si acaso Esto lo voy a poner aquí Porque si la coges Y la escape Cae a la izquierda Ahora hay posibilidad De que Marquemos el touchdown Ahí vamos Ahí vamos Por nada Vamos a nivel A 3 o más 3 o más Se le escapa Hijo puta El escapa Y el perdió el touchdown Y el perdió el touchdown Me cago en sus muertos Me cago en sus muertos Era 3 o más Pero bueno He ganado Que he hecho Que he hecho Que he hecho Que me ha sido lo más tonto De perder el partido Bueno, he perdido Oye, si he ganado Este equipo parece que he perdido Campeón del mundo 30.000 Bien, va a subir el fanfactor Ahí está Monedas Y quien me ha subido Marlenders 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 Ahí podía haber marcado Otro touchdown Pero no había marcado Otro touchdown No pasa nada Bueno, pues aquí Pues es esto Blue Bull Y esto es igual Con los de Bretonnia Un suplicio Porque no Me han dejado sin equipo Ya Para el próximo partido Tengo un muerto 30.000 Y cuántos de los jugadores A ver 110.000 un blitz Pero ande vamos Con lo malo que es 70.000 Y me han matado Que me han matado Me han matado En defensa 70.000 70.000 me han matado Hacer la compra Y no me voy a ir Para comprar un médico Y para comprarme un reintento Y un reintento Bueno, bueno Luego a la tarde De hecho Ya me voy a jugar Sobre las 8 Ya me pondré a jugar Hasta la noche Ahora es que quería probar Esto Lo voy a comer Y a las 8 Que es cuando ya sale oficialmente Porque ahora ha salido Para los que tienen la beta Pero quien tiene el juego Comprado y demás No ha salido todavía Entonces A las 8 Me meto ya a jugar Asako Así que nada Espero que os haya gustado Ya os digo Si esto es un juego Que es lento Si lo juegas Te divierte Verlo es más aburrido Pero jugándolo bastante Divertido Se te pasa el tiempo Nada Porque estás aquí pensando Ay, que me pego una pata Que me muero Y está sufriendo todo el rato Y no hagáis lo que chido ¿Vale? O sea, marquéis touchdown Y luego se la pasáis a otro Porque así se retrasa Y perdéis 3 puntos de experiencia Que es que es de ser tonto Pero bueno En fin, así soy yo ¿Vale? 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 ¿Vale?